Vicky, como usted ya sabe, se están llevando a cabo ciertos operativos y ya hay algunas personas capturadas. Alfredo Mendoza nos tiene los datos. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía. En efecto, tenemos información importante. Esta relacionada con la fuerte incautación de aparente droga que se da en la ruta interamericana, precisamente en el kilómetro 54, jurisdicción de Chimaltenango. A mi lado se encuentra el subinspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Para que nos pueda dar detalles respecto a estas incautaciones, la información aún se mantiene en desarrollo. Subinspector, buenos días nuevamente. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias. Queremos aprovechar para informar que luego de haber recibido una denuncia a la línea antinarcótica, el 1577, nuestros efectivos antinarcóticos dan seguimiento a esto. Y es así como ahora en la mañana logran interceptar un vehículo tipo camioneta, donde se conduce una persona de sexo masculino, logran interceptarlo, neutralizarlo. Al hacer la verificación correspondiente, nos apoyamos por el agente Canino Vilco. Este, al efectuar la verificación en el automóvil, logra detectar y logra dar una posible alerta de ilícito, por lo que se verifica y se logra extraer en compartimiento oculto 37 paquetes rectangulares de posible droga cocaína, a la cual nuestros expertos, pues, siguen en desarrollo, la operación sigue en desarrollo. Se estará determinando si nos quedamos con esa cantidad o aumenta y se le estará realizando la prueba correspondiente para ver qué resultado nos da preliminarmente, Alfredo. Muchas gracias, su inspector. En otro orden informativo, tenemos conocimiento también y le hemos dado seguimiento a la labor que realiza a la Policía Nacional Civil en conjunto con proyectos y fiscales del Ministerio Público relacionado a allanamientos. ¿Ya hay actualización conforme a ese tema? ¿Ya hay, pues, tengo entendido, 11 capturas, subinspector? Así es, Alfredo. Gracias por acompañarnos, por darnos esta cobertura. Queremos informar que la operatividad de la Policía Nacional Civil, específicamente de nuestros investigadores DEIC, desde tempranas horas de la mañana ya se han realizado 11 capturas, 6 mujeres, 5 hombres preliminarmente y tenemos 8 notificaciones en los distintos centros carcelarios del país. Estas personas están sindicadas por el delito de asociación ilícita y extorsión y como ustedes pueden ver, pues, acá al fondo estamos a la espera de que saquen a una persona y se le notifique la orden de captura por este delito. Asociación ilícita y extorsión. Estas personas son integrantes y colaboradores de una pandilla que extorsionaba precisamente a pilotos del transporte extraurbano de acá del área de Misco y que en términos de un año más o menos, pues, logran agenciarse de 700 mil quetzales producto de la extorsión. Estas personas, al ser notificadas, al ser notificadas de su aprehensión, pues, de manera inmediata van a ser trasladadas al juzgado de Misco para que diluciden su situación legal. Muchas gracias, inspector, por esta importante información. Ya lo mencionaba, nosotros seguimos ubicados acá en el anexo a la colonia Carolingia. Al fondo, la diligencia por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil continúa, lo ha mencionado él, son 11 capturas de momento, 6 hombres, 5 mujeres. Además, de las notificaciones enviadas hacia los centros carcelarios, justo en este preciso instante podemos observar cómo una mujer está siendo trasladada ya hacia los tribunales correspondientes, en este caso, hacia el juzgado de Misco. Está siendo, pues, vinculada a pertenecer a una red de personas que se dedicaban al cobro de las extorsiones. Es información, pues, completamente en vivo, la que ustedes pueden apreciar. Daremos seguimiento, iremos hasta este juzgado para que usted, pues, tenga conocimiento sobre de quién se trata. Son, pues, varias las personas vinculadas al cobro de las extorsiones. Lo mencionaba el portavoz de la Policía Nacional Civil. Está vinculada a, pues, esta estructura que cobró más de 700 mil quetzales a transportistas, pues, que circulan acá en el municipio de Misco. Ese reporte que tenemos, pues, hasta el momento, ustedes pueden observar, así como esta mujer, otras 6 mujeres han sido trasladadas ya hacia el juzgado de Misco para que puedan, pues, rendir una declaración ante las autoridades competentes y, pues, aclarar la situación respecto a este delito al cual se les está vinculando. Estas personas también, pues, están siendo relacionadas con la pandilla 18, exactamente de la clica, solo para locos, es lo que nos han, pues, compartido los, pues, investigadores de momento. Son datos extraoficiales, sin embargo, vamos a estar transmitiendo nuestras próximas emisiones datos más heteros en torno a esta situación. En cámara se encuentra mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza y daremos seguimiento a esta investigación, a estos allanamientos que se han realizado esta mañana. Con esto, vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días.